En este vídeo vamos a tratar un tema súper interesante, de un material que cada vez se utiliza más, ya no sólo en las motos de competición, sino también en las motos de calle. Y es posible que dentro de unos años tu moto tenga este material, la fibra de carbono. Aquí hemos preparado todo un muestrario en el que vamos a aprender no sólo lo que es la fibra de carbono y lo que son otras fibras como la de vidrio, sino también cómo se fabrican las piezas en fibra. Súper interesante. Yo he aprendido mucho y seguro que tú vas a aprender también muchísimo. Venga. Y para aprender de fibra de carbono nos hemos venido a uno de los mejores profesionales que hay en España, Julio Crespo. Julio, ¿cuántos años llevas en este mundo tan apasionante? Pues llevo ya 10, 11 años. Llevo en este mundo, en el mundo de la competición. Entré a través del equipo de Dantin, MotoGP, y a partir de ahí la curiosidad de ir aprendiendo un poquito y viendo cómo se manejaba, empecé yo a aprender por mi cuenta y hasta el día de hoy. Este es un mundo en el que hay muy poca información, ¿no? Hay muy pocos profesionales y hay que hacer una gran labor de investigación, ¿no? Efectivamente. Es un mundo nuevo, es un mundo que no es muy accesible al usuario a calle y requiere un poco de técnica, bastante de técnica, y aparte tiene una parte artesanal la cual, pues bueno, mucha gente no está cualificada, pero es bastante bonito, por lo menos desde mi punto de vista. Muy bien, vamos a ver. Tú te dedicas básicamente a la reparación de piezas en fibra de carbono de competición. Efectivamente. Bien. A ver, explícanos, por ejemplo, qué puede costar estas tres piezas que están aquí y por qué tienen un coste tan elevado. El valor exacto no se sabe, pero estará en torno a unos 3.000, 3.500, lo que es este conjunto, quizá un poquito más. Dependiendo, por supuesto, del fabricante y de la calidad del fabricante, por supuesto. Bien. ¿Qué características tiene este conjunto de piezas? Ya lo estáis viendo, ¿no? Esto es el depósito, el asiento y aquí va el colín también. Son tres piezas separadas. ¿Qué características tiene para que sea tan caro? A ver, ábrenos ahí las piezas, enséñanos, muéstranos por qué es tan caro esto. Es una parte estructural de la moto. ¿Estructural qué quiere decir? Para que nos entendamos todos, este sería el subchasis de una moto de calle. Esta parte de carbono sería el subchasis. Aquí es donde va asentado el piloto. Formaría parte de la estructura del chasis, sería una parte independiente de la estructura del chasis. Efectivamente. Muy bien. Y aquí es donde va asentado el piloto y por las fuerzas que necesita. Esto necesita ser una pieza muy fuerte. Necesita ser una pieza muy fuerte, ¿no? Sí. Ahora mismo está tapada. Sí. Entonces, con la fibra de carbono se puede conseguir esta fuerza, que aguante, que resista el peso de un piloto sin... No. Las propiedades que tiene la fibra de carbono, sobre todo, es que te dan una grandísima rigidez y le quitan mucho, mucho peso. Entonces, para la competición es completamente indispensable que las piezas sean lo más ligeras posible. Hay ciertas piezas como estas que son estructurales, las cuales llevan más grosor de carbono, pero, por así decirlo... ¿Qué rigidez puede hacer? Haznos ahí una demostración, a ver... Hombre, esto es muy difícil que se parta, ¿vale? Ya son piezas que aguantan muchísimo, ¿no? Que aguantan ya en peso y que no se deforman, ¿no? No, indudablemente. Esto es una pieza estructural. Esto está totalmente ensayado y elaborado. Tiene estudios y lo que se consigue a través de nervios que se hacen en la pieza es conseguir una rigidez. Ajá. Bien. Vamos a ver. Aquí tenemos algunas muestras de telas de fibra de carbono. Sí, bueno. Aquí tenemos un tipo de fibra de carbono, ¿vale? Luego también tenemos lo que sería la fibra de vidrio, que todos conocemos. Muy bien. Esto se usaba antes de la fibra de carbono. Cuando ha aparecido la fibra de carbono, digamos que... Sí, son materiales nuevos. La fibra de vidrio, en principio, se utilizó para los vestidos. O sea, que ahí un poco los inicios eran en la costura. Bien. Hay una cosa, una prueba que me hiciste el otro día muy interesante. Vamos a aplicarle la llama de un mechero a la fibra de vidrio y luego se la vamos a aplicar a la fibra de carbono. Y vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos un... Sí, bueno, una de las diferencias y de las... Fijaros bien que cuando la aplicamos aquí, la fibra de vidrio se va quemando. Arde. Se va quemando. Efectivamente. ¿Ves? Mira cómo se retuerce, se deforma y se queman. ¿Y qué pasa cuando se lo aplicamos a la fibra de carbono? Simplemente cogemos un pelo y vemos... Fijaros que aguanta perfectamente la temperatura. Se está poniendo al rojo como si fuese un metal, pero ni se deforma, ni encoge, ni se quema. Estas son características especiales de estas fibras. Por cierto, cada uno de estos pelitos que veis aquí, cada uno de estos pelitos tiene un grosor de 6 micras. El pelo humano tiene 10 veces más, 60 micras. Tenemos lo que es el tejido de carbono como tal, sin impregnar. Y aquí ya tenemos el tejido de carbono impregnado con su resina. Resina de epóxido. Tiene unas características especiales. Sí. Aparte de que el precio es un tanto elevado, puede llegar a costar 80 euros un litro, bastante caro. Es una de las, claro, de las circunstancias por lo que estos trabajos son carísimos, ¿no? No solamente es cara la fibra de carbono, sino que también es cara la resina que se usa. Sí, efectivamente. Aquí el tejido del carbono como tal tampoco es que sea muy caro, dependiendo. Hay diferentes tipos de tejido de fibra de carbono. Pero, claro, vas sumando la resina, vas sumando el tejido, vas sumando todo lo que necesitas como para reparar y hacer una pieza de fibra de carbono, suponiendo que te salga la primera, que eso también tiene su complicación, y ya de por sí es cara. O sea, que en caso de error aumenta mucho el precio. Claro. Mucho. Muy bien. Ahora que ya conocemos un poquito lo que es la fibra de carbono, la tela, de lo que es las distintas telas, dependiendo de su trama, de cómo van colocados los hilos, sabemos lo que es la resina de posi, nos vamos ya a sistemas de fabricación. Y aquí tenemos lo que sería un molde para un airbox, ¿no? El conducto que lleva un airbox. Efectivamente. ¿Cómo fabricaríamos aquí la pieza? Sobre este molde, ¿vale? Bueno, es un molde para reparar, pero sobre este molde lo que haríamos sería impregnar y colocar las telas, ¿vale? Y una vez que esté laminado el carbono, haríamos una parte, luego se haría la otra parte, y para cerrar la pieza lo que haríamos es cerrarlo. Sería pegar ambas partes, ¿no? Efectivamente. Y las soldaríamos. ¿Y cómo las soldaríais? ¿Con...? Con la misma fibra de carbono, poniéndole como si fuese una venda, cerrando lo que es la unión entre una pieza y otra. Muy bien. Aquí tenemos otro molde. Y tenemos también un... Me comentabas que hay que siempre usar el vacío. Sí. En la fabricación de... Vamos a ver qué pieza hay aquí. La sacamos. Y luego nos explicas. Bueno, pues esto es una pieza de carbono. Es de un coche. Sí, es de un coche. Y como podéis ver, ya va bastante ajustadita a la hora de sacarlo. Aquí tenemos un molde. Este es un molde. Efectivamente. Que está hecho con fibra de vidrio, ¿no? Está hecho con fibra de vidrio y está reforzado, ¿vale? Le hemos hecho un bastidor. Lo hemos rellenado de espuma de poliuretano para aguantar las torsiones dentro del vacío. Que siempre sea exactamente igual. Que el molde sea una pieza muy dura, ¿no? Sí. Que no se deforme cuando le metes el vacío. Cuando lo metes al vacío, indudablemente, ejerce unas presiones y esas tensiones pueden hacer que la pieza varíe. Que no sea completamente recta o que empiece a curvarse de una manera que coja un vicio. O sea, los moldes son siempre muy rígidos. Son piezas que no se deforman nunca, que son muy rígidas. Han de ser muy rígidos. Y dependiendo sobre todo del tipo de pieza que sea y cuántas quieras hacer. A la hora de fabricar o a la hora de reparar, muy importante retirar todo lo posible. Lo que son las burbujas de aire que puedan quedar. Y también la resina a la mínima. Dejarla justa. Explícanos un poquito esto, cómo funciona aquí y cuál es el resultado final. Sí, muy brevemente y muy rápidamente. Supongamos que esta pieza que tenemos aquí en el molde, como hemos visto antes, es una tela que al impregnarse se queda rígida. Al laminar varias telas, vamos cogiendo la rigidez que nosotros necesitamos para esta pieza. Y luego, una vez que está laminada la pieza, lo que se le hace es poner un fil separador. Un fil separador. Es un plástico. Es un plástico. Pero que tiene una característica especial. No sé si lo podemos ver. Hay unas microperforaciones que lo que hacen es dejar pasar la resina sobrante. Efectivamente. Estas microperforaciones, a la hora de estar dentro de un vacío, lo que hacen es sacar el aire. Se coloca. Efectivamente, sacamos el aire. Se coloca una manta de absorción por encima. Y luego aquí se hace el vacío. Con un plástico por encima se hace un vacío. Se mete toda la bolsa. Toda la pieza va dentro de una bolsa en vacío. Entonces, lo que estamos haciendo es comprimirla, comprimirla, sacar el aire a través del fil separador. Y luego se van a impregnar en el tejido. O sea, esto que estamos viendo aquí, que son estos lunares que veis, esto es resina de posi que ha sido extraída mediante ese vacío. A través de los pequeños agujeritos que hay aquí. No sé si se pueden ver. Sí, casi se pueden apreciar por ahí que hay unos pequeños agujeritos. Y se retira toda la resina. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es prensar la pieza al máximo, sacar todo el exceso de resina y no dejar nada de aire. Porque si no, la fibra de carbono con aire no sería válida. No tiene la rigidez, sino tiene las proporciones que son necesarias para que sea una pieza rígida. Muy bien. Ahora que ya hemos visto sistemas de fabricación de piezas, vamos a pasar a lo que es la reparación. Aquí tenemos una pieza que ya ha sido reparada. Ahora, fijaros que aquí hay una diferencia. Esto que veis ahí, esa tela de color un poco amarillo, eso es. Carbono Kevlar. Es una mezcla, un trenzado de carbono con hilos de Kevlar. Con hilos de Kevlar. Luego veremos el Kevlar porque el Kevlar es muy interesante. Es un material muy interesante. Y vemos que en este lado no está la pieza. Esto ya ha sido reparado, ¿no? Efectivamente. Esto es una reparación. Que ya la habéis hecho este lado de aquí. Ya ha sido reparado en otra ocasión. La moto ha vuelto a caer. Sí. Y de nuevo os mandan la pieza para volver a reparar. ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo procederías ahora a esta reparación? Para reparar, indudablemente, en la competición no se exigen el peso. El peso es uno de nuestros mayores problemas, el peso y el tiempo. Entonces, han de ser reparaciones rápidas, pero a la vez que no cojan peso, se elimina toda la parte que esté dañada. O sea, todo esto que hay aquí vemos que está dañado. Todo esto se elimina. Efectivamente. Se elimina toda la parte dañada. Se elimina todo. Se coloca en un molde. Efectivamente. Ha de ser colocada en un molde, si no sería imposible. Y se vuelven a colocar otra vez las piezas, las fibras, las telas, para que quede como ha quedado aquí en esta ocasión. Ahí está. Y con ello conseguimos, con este sistema... Pues sobre todo, que una pieza que cuesta dinero, que cuesta mucho dinero, tenga una vida útil un poco más larga. Siempre habrá una diferencia de peso, porque indudablemente estamos trabajando las reparaciones con fibra de carbono y le ponemos algo más de tela. Pero en el mundo de la competición también es muy importante los entrenamientos y sobre todo que las piezas tengan un buen mantenimiento. Si no se repara de esta manera, seguramente... Se irían acumulando peso y peso y peso sobre otras reparaciones, ¿no? La fibra de carbono, si no se repara de una manera, luego a la hora de absorber ciertos impactos, como haya una diferencia muy grande de un grosor entre lo que es la pieza natural y la reparación, a la mínima vibración, a la mínima vibración e impacto podría romperse por el mismo sitio. Aquí vemos ya otra pieza reparada, ¿no? Y podemos apreciar la diferencia entre el material original y la reparación, pero pasamos la mano y está perfecta. Y lo vemos por dentro, si lo podemos ver. Y el grosor es el mismo. Se ha buscado que la pieza no aumente de peso. Ya sabéis lo importante que es en competición la pieza. Bueno, ¿es difícil conseguir estos acabados? Es difícil, Chicho, es difícil. Lleva mucho tiempo, son años. Porque tú haces también una labor de investigación aquí, ¿no? No solamente, porque claro, estos son... El día a día y las exigencias de nuestros clientes. La competición, un año es muy corto para la gente normal y corriente, pero en la competición, desde que empezamos la temporada hasta que acabamos, siempre estamos buscando todos cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más efectivo, indudablemente, año a año. Es lo complicado. O sea que ahí la investigación está... Sí, sí, nosotros mismos somos los principales que antes de que nos apreten y nos metan caña, nosotros mismos aquí intentamos día a día evolucionar, indudablemente. Bien, aquí tenemos otro que no tiene nada que ver con la fiebre de carbono, pero que es muy interesante. Esto es Kevlar, con este material es con lo que se fabrican los chalecos antibalas. Fijaros, es como una tela. Es una tela. Y aquí tiene una función. Me comentabas que el carbono tiene una característica que no deja pasar las ondas de radio. No deja emitir, no deja emitir. Entonces teníamos un problema a la hora de fabricar las piezas, sobre todo para los transponder, que son piezas que sirven para medir los tiempos, el paso por vuelta. Al estar forradas y metidos en una estructura de carbono no emitía. Entonces se tuvo que hacer un pequeño corte y meter Kevlar para que deje emitir las señales. Muy bien, aquí es donde iría el transponder. Esto es una quilla, es una quilla de una moto, lo más cerca posible del suelo, que es donde están las antenas. Entonces aquí se le ha puesto una fibra de Kevlar para que el transponder pueda emitir y pueda dar la señal a las antenas que están en el suelo. Efectivamente. Muy bien. Y ahora nos queda una cosa curiosa también, ya para acabar. Esto que tienes aquí son tres materiales diferentes pero que tienen la misma función. Explícanos un poquito. Sí, la fibra de carbono se puede combinar con distintos materiales y en el mundo de la fibra de carbono para dar mayor rigidez a ciertas piezas sin que le ganemos peso, se le pueden meter entre medias unos núcleos que como podéis observar es espuma. Es casi como un fieltro, ¿no? Como una espuma. Es una espuma con microperforaciones, esto estaría entre medias de las láminas de carbono y se empaparía también con resina, lo que le da una rigidez. Vemos también corcho, ¿no? Sí. También es un material ligero y que también puede servir para lo mismo. Efectivamente, el corcho embutido y laminado entre fibras de carbono, lo que conseguimos es darle una rigidez sin ganar peso, ganando el peso mínimo. Muy bien. Y por último, este material que es casi como la estructura de un cartón, ¿no? Sí. Que hace que un cartón de embalaje de estos que... Este tipo de núcleo se llama panel de abeja, ¿vale? Y es básicamente similar al resto de núcleos. Lo único, pues exactamente igual. Por las propiedades que tiene y por la forma que tiene, al ir laminado y embutido entre fibra de carbono, va a coger una rigidez. Una rigidez que lo que hace es que nos quita mucho peso. Entonces, colocadas en ciertas partes de la pieza, donde no haya ni nervios, donde se pudiesen hundir la pieza, colocas este tipo de núcleo y le da una rigidez. Vamos a ver un caso práctico. Aquí tenemos un cadenado frontal y vemos que hay cuatro zonas en las que se ha colocado esto. Y vemos que es justo esto, el panel de abejas, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y esto, aquí conseguimos que haya una mayor rigidez. Darle más solidez a la pieza, ¿no? Sí. Podemos ver que toda esta parte, como tal, no tiene ningún nervio. Los nervios siempre son puntos donde hay una fuerza y te hacen una presión. Entonces, si no tuviese este tipo de núcleo, seguramente que la podríamos abollar. Incluso se podría meter hacia adentro. Al poner este tipo de núcleo, lo que hacemos es reforzar las zonas donde podría abollarse sin ganar peso. Muy bien. O sea que reforzamos exactamente donde se necesita y dejamos lo otro una fina capa, ¿no? Siempre la competición es buscar lo justo y necesario como para no tener ningún problema. Muy bien. Oye, pues para acabar esta interesante lección sobre fibra de carbono, aplicado en este caso a los carenados, tienes aquí un casco y es otra de tus ofertas de trabajo, ¿no? Sí, es mi hobby, la aerografía. Es tu hobby, ¿no? La aerografía. La aerografía, efectivamente. Y tenemos precisamente un casco con fibra de carbono. Fibra de carbono que tú vas a decorar con una decoración exclusiva para un piloto. Es muy importante la seguridad de un casco, muy importante. No pesa nada. Y hay muchísima gente desarrollando el día a día de cómo puede ser un casco más cómodo, más ligero y que tenga una mayor efectividad en cuanto a los impactos. Muy bien, pero al final la seguridad es importantísima para esto, pero la estética también. Sí, la estética. Y ahí es donde tú nos puedes comentar algo, pero ya no será para este vídeo, porque es un tema también muy apasionante y lo vamos a hacer en otro vídeo. Julio, muchísimas gracias por tu visita, Chicho. Me ha encantado, he aprendido mucho. Espero que les haya gustado el vídeo a los seguidores del canal. Bienvenidos a todos y cualquier cosa estáis en vuestra casa. Aquí estamos, en Madrid. Muy bien, acordaros. A Neck Design. Acuérdate que cuando lleguemos a 200.000 suscriptores vamos a sortear un casco réplica de Jorge Lorenzo. Así que si quieres entrar en este sorteo, solo tienes que suscribirte y sobre todo darle a la campanita. ¿De acuerdo? Venga, suerte.